Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! José Sánchez, un contador, se convirtió en el primer testigo llamado por la Fiscalía en el juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en Nueva York. En la audiencia de este miércoles, Sánchez aseguró que estuvo presente cuando un narcotraficante le entregó un dinero a Hernández, quien entonces era candidato a la presidencia, y agregó que aún cuando existe una grabación del momento, él no cuenta con esa prueba del supuesto hecho. Dice la Fiscalía, ¿dónde lo conociste? Contesta Sánchez, en Graneros Nacionales, con mi jefe. Hablaron de protección, atento a esto, para el tráfico de drogas. Pregunta a la Fiscalía, ¿quién brindaría protección? Responde el testigo Sánchez. Juan Orlando Hernández dijo, vamos a meterles las drogas en las narices a los gringos. Esta es una prueba directa. Aquí está hablando un testigo que estuvo presente en una reunión donde estaba presente el expresidente Hernández. Esta es una prueba de cargo complicada, ¿no? Es complicada porque está escuchando a un testigo directo. Sánchez trabajó durante años llevando las cuentas de Giovanni Fuentes Ramírez, quien fue sentenciado en Estados Unidos en 2022 por narcotráfico. Sánchez dijo que estuvo presente en reuniones entre Hernández y Fuentes, en la que el político supuestamente aceptaba soborno. Este contador aseguró que había tres copias del video captado por las cámaras del lugar. Dos de ellas, dijo, fueron entregadas a funcionarios de Honduras. Sánchez declaró que él tenía la tercera copia que en 2015 se fue de Honduras por temor a su vida, rumbo a Estados Unidos, pero que en la memoria donde estaba dicha grabación o dicho video, se quedó en una maleta que nunca llegó a su destino. A registrar evidencias diferentes en Honduras que en los Estados Unidos, pero no es tan diferente, para decirte la verdad. Pero ese proceso actualmente no se puede atacar bajo las guías norteamericanas, ¿entiendes? Se tiene que respetar el proceso de Honduras. Aquí, allá no se puede aplicar los beneficios de la cuarta enmienda porque es un país soberano, pero que parece que este muchacho, alguien que es bastante honesto y siguió bajo su ética profesional lo que tenía que hacer. Yo no vi algo que fue tan dañino, simplemente que hicieron, lo hizo la incautación, era posiblemente o probablemente consistente con el protocolo hondureño. La defensa de Hernández hizo hincapié en la falta de pruebas. El abogado Raymond Colón le preguntó por qué esa evidencia tan vital había sido puesta en el equipaje y no la había llevado con él. Además, resaltó frente al jurado cómo un contador no podía adoptar ninguna hoja de contabilidad o prueba física de las presuntas transacciones que involucraban a Hernández y al narcotraficante Giovanni Fuentes. También le preguntó a Sánchez, dicho contador, si le tenía temor o alguna vez fue amenazado por Hernández entre 2013 cuando se postuló para presidente y en 2015 cuando Sánchez se fue del país. Esta es una evidencia de que él tuvo una reunión y estaba diciendo este tipo de aseveraciones que iba a incorporar droga a Estados Unidos. Ahora bien, ¿esto cómo tiene validez? Con otro tipo de elementos probatorios que se suman al testimonio de él. Narcolibretas, audios posiblemente hablando del expresidente Hernández que les iba a dar protección. Otros testigos que puedan haber grabado a alguna organización criminal o alguna otra reunión diciendo que el expresidente Hernández les iba a dar protección. Todo ese tipo de argumentos. Posteriormente, la fiscalía llamó al segundo testigo, Alexander Ardón Soriano, el exalcalde del Paraíso Copán. En la sala, el fiscal le preguntó al testigo si podía identificar quién le había ayudado y Ardón Soriano señaló al exmandatario Hernández. Ardón Soriano agregó que estuvo en reuniones privadas con Hernández desde 2009 en las que presuntamente acordó recibir ayuda a no ser investigado en contraprestación. Entregó ayuda política y financiera. Afirmó que pagó millones de dólares en ese tiempo a Hernández. Este, él, era obvio que Hugo, que Alex Ardón estaba mintiendo y, fíjate, como cuando yo le pregunté que cuántas, al principio, cuántas veces había mentido en su vida, y dijo tantas, y él, era una mentira de pata porque él actualmente pensó que podía decir una mentira que se había quedado todo el tiempo en Honduras. No era cierto, en el 2013 tenía una entrevista, una interrogación con la fiscalía en junio del 2019 y actualmente le había dicho que se había ido de Honduras porque estaba preocupado, preocupado, y lo que hizo hoy en frente del jurado era mentir, hasta que yo lo enfrenté con la mentira, lo que él le había dicho a uno de los fiscales que estaban ahí. Y para mí, eso es algo que yo me voy a concentrar en términos del alegato de clausura, que él ni podía, estando en ese momento debado de juramento, tenía que, como es la naturaleza de él, tenía que mentir. Él mintió, gracias a Dios, porque se lo voy a decir al jurado, en frente de ustedes, bajo juramento, él te mintió y dijo que él se había ido para Honduras, se quedó en Honduras todo el tiempo y no era cierto. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.